Adelante, diputado Santillán. Muchas gracias, con su venia, señor presidente. El día de hoy presentamos estas comisiones dictaminadoras, esta propuesta con proyecto de modificación al decreto de la Ley de Cultura Cívica. En primer lugar, quiero agradecer a nombre del diputado Martín Padilla y del mío propio la participación intensa, entusiasta de todas y de todos los integrantes de ambas comisiones que con los debates enriquecieron en mucho el dictamen. Queremos señalar que efectivamente el pasado 16 de mayo este Congreso aprobó la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. El 22 de mayo la Jefatura de Gobierno recibió observaciones al decreto por el cual se aprueba la Ley de Cultura Cívica. Los artículos observados por la Jefatura de Gobierno fueron el artículo 26 y el artículo 27. En cuanto al artículo 26, en lo que corresponde a la fracción décima que señalaba el texto anterior, realizar en su propia persona con intención lasciva, así como la exhibición de órganos sexuales frente a otra persona con la intención de afectar su dignidad. La observación y la propuesta de redacción es realizar la exhibición de órganos sexuales con la intención de molestar o agredir a otra persona. Sólo procederá la presentación de la persona probable infractora cuando exista queja de la persona agredida o molestada. Y en lo que corresponde al artículo 27 se suprime la fracción séptima y por lo tanto la anterior fracción octava pasa a ser la fracción séptima. Y esta es una acción importante y fundamental en el sentido de que en esta desaparece la infracción que consistía invitar a la prostitución o ejercerla, así como solicitar dichos servicios. En todo caso, sólo procederá la presentación de la persona probable infractora cuando exista queja vecinal. Estas comisiones han considerado que son de atenderse ambas observaciones de la Jefatura de Gobierno y al mismo tiempo consideramos muy importante llevar a cabo dos manifestaciones y dos definiciones importantes en este Congreso hacia la ciudad. En primer lugar, como ha quedado claro, el hecho de que no se criminalice el trabajo sexual voluntario, que en una ciudad de libertades y de derechos este es un tema que debe de quedar salvaguardado. Pero también nos parece muy importante hacer énfasis en que como ciudad deben de reforzarse las políticas públicas para combatir la trata de personas, mucho más cuando se trata con fines de explotación sexual. Consideramos que el gran reto de este Congreso será hacer compatibles ambos principios fundamentales en la reglamentación, en la regulación legislativa que seguramente en los próximos meses estaremos realizando. Nuevamente, muchas gracias a las y los diputados de ambas comisiones. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado Santillán. Está a discusión el dictamen.